En Ciencias Sociales, socióloga de origen, con una tesis increíble que acaba de presentar, muy cierta para el asunto de la maternidad, como es sobre el parto respetado, que también estaría bueno si me echamos algo, pero hoy la invitamos a que charlemos un poquito más descontracturado. Yo dije, programa 69, pose de 69, Belén Castrillo, ella tesis... Ella hace el 69, no, no sabemos. Sobre parto respetado, por favor vayan corriendo a les abueles y niñes de... Quítelos ahora en este momento, por favor. Empieza el horario de protección, al menor. Por donde se está transmitiendo... Al menor, el anciano y la anciana que se queden, ¿por qué? Sí, como dijo Mauricio, son los que más consumen pornografía en los geriátricos, ¿no? ¿Eso dijo? No sabía que lo había dicho. No, no sabía que lo había dicho, sí, sí. Dijo, bueno, dale, viejito, que vos también... Sí, lo mandó al frente, lo mandó al frente totalmente. Un espía ruso, diciendo, por qué viejo, se quería meter un poquito a tocar los huevos y... Erecutar su pene y fue Mauricio a exponerlo. A bajarse la, lo que viene haciendo básicamente hace cuatro años. A bajar un lado. El sector ciber de los geriátricos, no sé dónde está, pero bueno. Claro, bueno, busquemos después esa perlita porque fue algo interesante de un momento particular. Acá prendió aire acondicionado a los chicos, no sé si porque ya se están calentando o porque... Lo que pasa es que fuera, exacto, porque fuera del aire se hablaron algunas cosas interesantes que sé que los compañeros van a repetir. Pero te digo que podemos empezar diciendo que el parto es un hecho sexual, como lo que vamos a hablar ahora. Así que está todo conectado, todo está conectado. ¿Cómo lo que también estábamos charlando fuera del aire, el dar la teta, no dar la teta, también es un hecho sexual? Sí, lo que pasa es que a la sociedad le cuesta esa parte. Claro. Se asusta un poquito porque dice, ¿la madre está sintiendo placer dando la teta? Sí, siente placer, señores. Sí, yo me voy a... Y el niñe, o no sé cómo decirlo, le niñe la niña también. Bien ahí, pero digo, algo que siempre nos han hecho esto de tabú, ¿no? Pero me ponés que agarrás todo con la mano, si estás como nervioso. Sí, sí, porque el sexo fue siempre un tabú. O sea, éramos muy pequeños y nos daban... A nuestra generación, ¿no? Incluso las nuevas. Sí, pero también, ¿eh? Yo digo, es más fácil poner imágenes violentas que imágenes relacionadas al sexo. Sí, eso sí. En la escuela, en cualquier lado. Cuando Karol me invitó a hablar de sexo, dije, por supuesto que sí, pero sobre todo porque me parece que tienen que hablar más mujeres hablando de sexo, y no lo digo de feminazi, sino... Que también lo son, ¿no? Que también lo son, y con orgullo. No, no, pero porque me parece que el sexo lo han determinado muchas veces los hombres. Y a lo sumo nos han dicho, les han dicho, y pregúntale a ella si le gusta. Y me parece que tenemos que hablar un poco más. Y digamos, como que mi experiencia personal, desde chica, me interesó la sexualidad, como a la mayoría de la humanidad, y lo expresé. Me parece que todos se acuerdan de las películas de The Film Zone, de Emanuel. ¿Nadie las conoce? Ah, se hizo el desentendido. No sé qué es Emanuel. Mirá Karol, ¿no la conociste? No, porque eso habla de que ustedes son un poquito más grandes que yo. Pero yo miraba Rayitas. No, The Film Zone era corto solo. No, pero si viste Rayitas, somos bien que todos nosotros, digamos. De Film Zone pasaban las películas. Mirábamos Rayitas con las chicas, me acuerdo, los sábados, y salíamos al palo a chapar pie. Era erótica. The Film Zone era erótica, y la chica, cuando estaba arriba de él, estaba arriba del pupo. O sea, nunca quedaba la fisiología de las personas, porque era como que se veía lo sumo una teta. O sea, que era una matraca de cubar el 40 centímetro, chabón. Exactamente, que le salía del pupo. El cordón umbilical. No, no, igual era porque hay un aparato para eso. La gente que hace películas eróticas y que no está teniendo relaciones reales, tiene un aparato que hace este rebote, digamos. Por eso es que lo tiene guardado. Por eso es que no se muestra, porque justamente están haciendo... Bueno, pero viste que por ahí, él le iba a chupar y le chupaba como acá arriba, o sea, es obvio que era toda una cosa que había que imaginar. No daba, no daba las distancias. Pero me acuerdo que yo era chica y tenía 12 años, y un compañero de la secundaria allá, me dijo, ¿qué vos conocés de Film Zone? Y me dijo, ah, sos la... Quiero decir esto, nunca lo dije al aire. Sos la reina de la huasca, me dijo. Como algo bueno. Como que era una pequeña mujer que hablaba de eso, y una vez me preguntaron, ¿y vos te masturbás? Sí. ¿Cómo? ¿Las mujeres se masturban? Bueno, eso es lo que yo digo, las mujeres tenemos que hablar más de esto, porque hay un montón de mujeres que no se masturban. ¿Ustedes pueden creerlo? Por estas cosas que estás diciendo, por los mandatos... Porque se ha hecho un tabú. ¿Cómo no puede ser que las mujeres no hablen de masturbación? Sí, sí, el concepto de abuso. No hablamos, no hablamos de fantasías. Entonces yo traje una actividad para ustedes. Mis amigas son fans del conejito de tulipán, yo ya les conté. Que no sea... ¿Qué es el conejito de tulipán? No, 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 ese tipo para masturbarte, que sacó tulipán hace dos años, está en Pharmacity, no es que está en un sex shop... Bueno, pero ahora Groupon vende juguetes sexuales. Y son todas fanáticas, lo tienen en la cartera, como una lapicera del conejito de tulipán. A una la cargamos porque ya hay dos que... Dos conejitos. Se le fueron. Se le quemaron. Entraron en cortocircuito. Entrando al conejo. Pero entonces yo les quería decir, hay algo que me ha pasado cuando he conocido, yo soy heterosexual, aviso, porque también hay como... Sí, 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 no, heterosexual. Sí, es hetero. Para el encuentro de mujeres, ¿viste? Como cada una tiene su... Su cuarto, el verde, el rojo, bueno. Pero digo, porque también hay como una idea de que en las películas, bueno, todos somos heterosexuales, bueno, normativas y demás. Pero me parece que no hay... Me ha pasado cuando conocí a parejas, como que se sorprendían de la... Sí, me estoy dando un toque de frío, chicos. Tampoco se puso tan... Si, trabajamos tanto que... Como que nos estábamos quedando en frío. No tenemos muy desarrollado para mí, las mujeres y los hombres más, aunque no lo puedan creer, las fantasías. Entonces yo los invito, si quieren acá o en su casa, sin juzgarse a sí mismos, escriban cinco... Pará, porque me lo noté esto, porque me pareció... Porque me lo iba a olvidar. Inventar, crear el propio deseo para mí. Y escriban cinco fantasías, que pueden ser lugares, personas, posiciones, roles, elementos. Y lo que sucede cuando uno empieza a generar su propia fantasía, por lo menos en mi propia experiencia, es que es como una represa que uno levanta la... ¿Cómo se llama? La compuerta y vienen más. Y vienen más. Y vienen más. Y para mí es importante que uno tenga todo el tiempo trabajando la fantasía. Vaya a cumplirla o no vaya a cumplirla. ¿Quieren contarme alguna fantasía? ¿O es demasiado? Dale, loco, arranquen, arranquen. Arranquen, que depende de lo que ustedes digan, yo me animo. Porque en realidad, me parece... Estaba pensando en chorizos secos, colgados. Pero eso es, uno dice... Uy, en una escuela... Yo escribí, empecé a escribir de lugares nomás. Y llegué como a 50 lugares, porque decía... Ah, está, una cabina de un camión. ¿Cómo no? Si me gustaría un confesionario, una iglesia. Me gustaría. Y ahí, de repente... Un confesionario. De repente, ¿ves? De repente había lugares que uno decía que tiene que ver. No hay que juzgar, chicos. Ni al otro, ni a la otra, ni a uno mismo. Porque uno mismo dice... ¿Eh? ¿Esto? Bueno, y uno empieza a darse cuenta de que el deseo está en un montón de cosas. Hay gente a la que le gustan las comidas. No, a mí en mi caso no. Hay gente que le gusta incorporar a otras personas. O no. Ir a lugares. Yo siempre vinculo mucho la sexualidad al acto de cocinar. Entonces, en el acto de cocinar hay toda una fantasía sexual. Hay toda una seducción de las partes del cocinar. Pasame la zanahoria, mirando a los ojos. No, la forma fálica de las verduras. Sí, por eso. De abrir el horno, de cortar, de la postura en la que te pones. Eso si vos estás cocinando. A ver si el otro está cocinando, también pasas, le haces una caricia, lo distraes. Tengo toda una cuestión. Sí, sí, sí. Hablando de la parte culinaria. Además, que para mí es un encuentro sexual, o la previa de un encuentro sexual, fija. Siempre. Bueno, entonces, en relación a las fantasías que tienen para contarme alguna o no, no importa. Piénsenlo, háganlo en su casa. ¿Qué estás pensando? Sí, hay, hay, hay. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? En mi experiencia, cuando conocí a un hombre, le preguntaba, bueno, ¿cuáles son tus fantasías? No sé. Estar con dos mujeres y una negra. Eran como muy básicas las fantasías. Se acaba de risa al operador. Y era como, bueno, pero ¿y algo más? Y algo, yo no soy negra, algo que yo pueda ser. O sea, bueno, no sé. Pintate de carro. El plato sacaba el corcho quemado y... La brea. La brea. Y que ya me censuraron una vez, tengo otra, métemela por el culo. No. Porque te dije, ya te censuraron una vez y por eso lo voy a dar atención. Y lo repite. Lo repite porque no nos quedó claro. Sí, sí, sí. Bueno, diferentes cuestiones, pero a lo que voy es a que hay otra cosa que sucede que es, ¿cómo conocer a tu pareja? Bueno, habla con él de qué te gusta. Se supone que estás por garchar y le decís, para, para Carlos, a mí me gustaría que vos recorras mi brazo. No, no da en ese momento. Es como, ahí ya estamos, ya estamos. Es como cuando hablamos del parto, no me voy a poner en el parto a discutir con el médico si yo quiero parir sentada o no sé qué. No, eso lo discuto antes. Sale como sale. Entonces... Es como vos propones una charla como de café o de mate para charlar esto. Entonces tengo deseos de cómo quiero tener el sexo y lo voy manifestando. Por ejemplo, hoy tengo ganas de mimos, hoy llegás y soy marcha en el capítulo mero y cuando está presa, ¿viste? Que lo meten en el cuar. Sí, claro, y se tira encima. Y para mí la comunicación es fundamental, pero me parece que no en el momento, sino antes. Entonces me escribe esta semana mi novio, que bueno, se imaginarán que está con esta persona, y me dice, escuché en un programa de otra radio, no importa, una aplicación que se llama X Confessions, está en inglés, que es como un Tinder para hacerlo con tu pareja de posibilidades de prácticas sexuales. Entonces, por ejemplo, está en inglés, así que voy a... Por ejemplo, elegí una canción, yo te hago un striptease. Si yo quiero, voy a la derecha, a la izquierda con el celular, y si no, al contrario, no me acuerdo qué dije. Entonces, después te sentás y decís, apa. Con mi novio cuando nos decimos que nos gusta el agua sucia, no sé si conocen ese dicho, le gusta el agua sucia. O sea, bueno, nos gusta el agua sucia. Entonces, este juego me parece muy bueno para, durante el día, ir calentándose. Ah, mirá vos, hay otra que es, tengamos sexo en el lago, ¿sí o no? Otra que es... El lago te quedaría ideal para que se ve de la huelbosque, sería complicado acá en La Plata. Y lo que pasa es que es en inglés, es del lago... Lake, sí, sí, sí. Otro es... El que asesina a jóvenes, adolescentes. Poneme un collar en el cuello. El reto de la semana es estar desnudos por todo el día. Bueno, un montón de cosas. Me gusta mucho. ¿Puedo pasar ese link al aire como es exactamente? Es... La aplicación se llama X Confessions con doble S. Es en inglés, vos te lo guías y se supone que le pasas tu nombre. Es como con un código, se lo pasas a tu pareja o a tu chongo o a quien sea. No se puede, me parece todavía entre tres personas. Pero está bueno porque después te dice, amacheaste. Entonces me siento con mi novio que él lo empezó a usar y le digo, apá, lo que pasa es que sucede es que, por ejemplo, sexo anal, y él pone que sí, y yo interpreto que él quiere sexo anal. Entonces, bueno, ahí hay que discutirlo. Se quedaron mirándome. Pero está bueno esto, para durante el día. Otro es, calentame durante el trabajo, mandame mensajes durante el trabajo. Y son cosas que se van hablando. Nosotros, no sé, estamos comiendo y decimos, che, vos sabés que vi una mina que me gustó. Y como... Me parece que también esa idea de, pregúntale a tu mujer qué le gusta en el momento del sexo, y cuando comenzó la relación en el año 94, por suerte el deseo va mutando. Me parece que tiene que ver con eso. Y con empezar a ir buscando el propio deseo. No creo que a Dios me mandaron un día. A que ocupe porciones de nuestra vida, como algo cotidiano, ¿no? O sea, en definitiva es algo que nos influye, que nos gusta, que elegimos, que participe de nuestra vida. Quiero esa aplicación en castellano, por favor, que yo soy medio que eso en inglés. No, yo también. Entonces él me decía, y él sabía inglés, y yo lo traducía, chicos. Y entonces encontramos una cosa, una perlita que decía, Kudul Pari. Y digo, ¿qué es esto? Fiesta de abrazos. Por favor, googleen Kudul Pari. Es gente que se reúne, en general gente muy graciosa, a abrazarse, tipo cucharita, pero tipo 10 personas, una orgía de abrazos, y eso los calienta. No sé, bueno. Hay de todo. Hay un universo muy grande. Pero para mí no le damos el tiempo a sondear en nuestros deseos. Y uno empieza a ver, una cosa que a mí me gusta contar, es que no sé si saben que hay todo un mundo subterráneo en Facebook de pareja swingers. Sí, sí, sí. Ah, la resabían, ¿eh? No, pero no sabía por Facebook, pero sé que hay una especie de deep web de esto. Nah, deep web no, porque tiene que estar oculto. No está oculto. Claro, no, la verdad, no está oculto. Pero es una burbuja, no sé, distinta. Pero cuando entras es un mundo que decís, ah, la pelota, todo el mundo está acá. Es muy interesante. No sé si está todo el mundo, digamos, hay muchos que pueden ponerle gusta a la página y queda como engrampado, como que está dentro del grupo y no está. Más, no sé si es un grupo abierto o cerrado. Sí, sí, sí. Ah, es muy buena. Tengo un amigo que... Tengo un amigo que... En realidad funciona así, y lo cuento para si a alguien le interesa participar. Por ejemplo, vos buscás Lau y Gas LP. Entonces, son perfiles de Facebook que se hacen parejas con nombres falsos en general y después se integran grupos, páginas o lo que sea, pero en realidad son parejas. Y ahí ponen, soy de la matanza. Bueno, esto dice el LP. Y hay un montón en todo el mundo y lo que tienen son dos nombres, en general son heterosexuales, y a veces ponen como la Cava, Córdoba, lo que fuera, para que uno sepa de dónde son. Y después hacen... Esos están vinculados con fiestas, con boliches y con demás. Y está bueno, porque uno dice, me gustaría probar algo, no sé por dónde empezar, qué sé yo, y de repente te das cuenta que en esa red social donde ponen fotos con tu hijita, también podés encontrar agua sucia. Bien. Esto, algo que me gusta, que es algo que, por ejemplo, es muy común que pase. Se empieza a hablar de estos temas y uno busca cómo hacer el chiste sobre este tema. Exacto. Y en realidad el chiste lo que busca es como dejar de hablar de este tema. Relajar la situación, obvio. No, ni siquiera relajar. Busca como callar la situación indirectamente, no me doy cuenta, pero digo, tirar un chiste para que haya una vergüenza de algo y se deje de hablar, ¿no? No sé, me ha pasado un montón así. Para mí el chiste como que relaja. A mí lo que dijo Caro me interesa en la parte, me parece que sí, que el acto de cocinar, igual esto ya lo ha logrado Hegel, pero el acto de cocinar tiene algo que ver con lo sexual. Obvio. Digamos, entonces todos los seguidores lacanianos también lo siguen a Hegel por ese punto. Pero no sé si en la cocina, pero me parece que es un espacio que está bueno como para explorar. Es el jugueteo previo, lo que se puede decir antes, lo que pasa que después yo tengo un gran problema con eso, porque ¿qué haces? ¿Una gran comida o haces una comida minimalista? Sabiendo que después... Claro, yo prefiero una comida minimalista. No te vas a sacar dos platos de puchero y después, digamos, te tiras arriba el ropero. Ojo que yo estoy pensando algo. ¿Por qué la cocina es un lugar sexual? ¿Quién estuvo toda la vida relegada a la cocina? Claro, tal cual. ¿Quién estaba agachando y levantando el culito para el marido? Claro, igual la situación que fantaseo es al revés, ¿no? Claro. O sea, como digo, él cocinando y paso y lo jodo. O sea, como esa parte... Sí. Para mí es peligrosa la cocina. Yo también estoy pensando todo el tiempo en frito. Hay aceite. ¿Qué es el horno? Yo estoy pensando, me llegaba a hacer algo y tal vez, digo, una parte de mi cuerpo entra en el ámbito de la cocina y es peligroso. Es demasiada metáfora. Igual. Igual a mí me gusta porque con Caro veo que somos muy abiertas para hablar. De hecho, eso que dijiste del chiste, yo la estaba mirando a Caro que estaba re seria y digo, ay, no la estoy haciendo reír. Pero en realidad tiene que ver con eso, con hablar en serio. Para ver hasta dónde más podríamos subir o dónde más agregar. Sí, a mí me parece como hablamos naturalmente. Por ejemplo, algo muy interesante de que siempre conversamos con unos amigos que nos juntamos a tomar mucha cerveza es que, bueno, nuestro amigo frecuenta un boliche swinger en Capital, generalmente, que se puede ir, acompañe, sigo sin elegir con alguien. O sea, lo que eso no implica que... O sea, vos tenés que sumar de a dos al boliche, ¿no? Claro. No tienes que sumar otro. Ah, re que estoy diciendo que yo fui, pero no necesariamente. No, bueno, él no se explicaba eso, pero ahí es otro, digamos, en este en particular pasaba eso. Y mi pregunta, no pasaba por che, y te calentabas y como fue obvio, eso lo descartaba, lo daba por hecho, aparte vos vas, no te están obligando, sino por el tema del cuidado, ¿no? Asimismo, cuando hablamos de estas fantasías y demás, entra en desuso, por ejemplo, la profilaxis. Estaba pensando cuando vos hablabas, ¿no? Y en todo ese contenido sexual. Digo, hasta incorporar el tema del cuidado sexual como parte de la propia fantasía, ¿no? Como, digo, cómo nos ha costado y cómo siempre tenemos que apuntar a decir, che, bueno, que el forro sea parte del juego sexual, por ejemplo, ¿no? Que no quede exento, porque el agua sucia, cuando vos decías, por eso mi cara de seriedad, generalmente se vincula también por los prejuicios que tenemos todos a la hora de hablar de estas cosas, a como, bueno, ¿no? La multipolaridad y la multicausalidad de infecciones sexuales, ¿viste? Como si vos pensás en el aceite frito, yo estoy pensando en... En todas esas cuestiones. No, pero en realidad, mirá, te sorprendería que yo participé de esos espacios y está como tan naturalizado que hay que cuidarse, que no es un problema. Claro. Todos tenemos preservativo, todos nos lo ponemos. O sea, el hecho está cuando hay que hacer y que para mí, me acuerdo cuando se empezó a hablar de violencia de género, yo que no había sufrido violencia de género grave, por así decirlo, sí me había pasado, yo estuve muchos años soltera, conocí a muchos tipos, el hecho de tener que decirle a un tipo que se ponga el forro me parecía el acto más violento que me había tenido que pasar a mí. Porque lo que le estaba diciendo al tipo es, cuídame, maestro. Claro, lo que voy a decir. No, bueno, pero qué sé yo, si hacían los boludos a ver si pasaba, si no pasaba, que qué sé yo. El hecho de que, lamentablemente, nos tenemos que poner, y por suerte tenemos ese método anticonceptivo, pero tenemos que poner el forro, es un hecho más. Es como saber que para coger tenés que empezar besándote. Bueno, listo. Me parece que es un paso más. Y realmente no hay una cuestión de no cuidarse o de hacerse el boludo en esos espacios. Es todo lo contrario. Es un espacio de mucho respeto, de ser histeria, si es no, es no. No hay. Dale, dale, como te puede pasar un boliche, dale, si te gusta, puta, viniste acá, qué te pasa, no sé qué, entregámela. Abriste la puerta de un montón de cuestiones. Me encanta. Eso lo charlábamos. Por eso digo, lo pongo sobre la mesa para conversarlo. Lo charlábamos y él me apuntaba más o menos a algo parecido a lo que vos me estabas diciendo. En ese sentido, digo, hasta en un ámbito donde están las reglas más claras es donde por ahí se permite el deseo real, ¿no? Porque están las reglas claras. Vos si decís que no, es no. Si no hay tabú, es todo más sincero, si todo más sincero, todos acordamos. Está bueno. No hay letra chica, no hay contrato de letra chica. Cuando nos referíamos al chiste, qué sé yo, digo, a veces, digo, son las once de la mañana, es un ámbito que, por más que le pongamos este condimento intenta ser serio. Digo, tampoco teorizar tanto a veces puede como bloquear esa parte, digo, volviendo al parto, ¿no? O sea, el hecho más natural, tan culturalizado, a veces te trunca como ciertas posibilidades de relajación para decir, che, voy a parir, ¿no? Porque estás pensando en 3,2 de dilatación a las tres, como muchas... Tengo dos horas, tengo que... Claro, si me siento y esto y lo otro, cosas que son del cuidado pero que pasan a ser extremo control y para las personas pseudo obsesivas como yo, esas cosas te dificultan entrar en un trabajo de parto y relajarte. Si yo pongo en todo el sexo todas estas cuestiones y por ahí ya me estoy escribiendo un libro, ¿viste? Como no sé si estoy calentándome. Entonces, a veces, como que intento decir, bueno, no sé si lo pongo, digo, esto que yo estaba comentando bajo el ejercicio que nos propone Bel, que me parece súper interesante, no sé si lo dimensiono en la cotidianidad, ¿viste? Como decir, che, bueno, si participo de esa trivia. La trivia me parece como... A mí, mi personalidad. En realidad me parece que es una invitación a correr el límite de lo posible de lo que vos podrías hacer o no porque mucha gente dice no, no, yo con una mina no estoy. Y solo besos y solo caricias y no, porque también hay un imaginario de qué es estar con una mina y por ahí te gusta, por ahí no te gusta y si no te gusta porque el patriarcado te dijo que no te gusta y que solo lo harías para calentar a alguien y de hecho una de las preguntas que yo tenía era en nuestra vida instagramera la mayoría de las cosas se hacen para contarlas y lo que pasa en el sexo es que la mayoría de las cosas no se cuentan y hasta qué punto eso reproduce o nos permite pensar nuestro deseo. Yo le cuento a alguien che, hice un trío y no, ¿cuántos tipos o minas hicieron tríos para contarlo? Y en realidad la pasaron para el orto. Conozco a mías que dijeron che, todo el mundo habla de trío voy a hacerlo y la pasaron para el culo porque en realidad se pone en juego en la sexualidad para mí se pone en juego un millón de cosas entre ellas las relaciones de género groso los celos la inseguridad se pone en juego el poder se arma un mito se arma un mito también permanente de todo eso se arma algo místico mejor no lo hablamos y queda ahí como idealizado como fantasía pero no ¿Puedo disentir en eso? Yo creo que estamos en una sociedad hipersexualizada es todo lo contrario para mí no es que hoy no que la persona no se lo cuente a otra en vivo y en directo no le diga me parece que tiene que ver también con el ámbito o con la propia autocensura ahora en esos perfiles que pueden ser pirateados que pueden no existir digamos perfiles falsos ahí me parece que se juega lo que verdaderamente pasa yo no sé no estoy no quiero decir estoy en desacuerdo con pero me parece que estamos más en una digamos no sé si esto se da hace 40 años ¿no decís más estoy en desacuerdo con? ¿qué? ¿no decís más estoy en desacuerdo con? no, no pero digo me parece yo tengo otra mirada me parece que estamos más no sé si hace 40 años alguien hubiera agarrado a esta hora del mediodía hablar de esto yo digo que justamente que lo que invita a la sexualidad es a no contar todo y a guardarlo y a la privacidad y a la intimidad si existen esas cosas si suceden todo el tiempo si hay todo un lo que les digo todo un trasfondo de gente que está disfrutando su sexualidad y no tiene que publicarlo en Instagram y existe aunque no se publique en Instagram eso es lo que estoy diciendo ya estamos de acuerdo o sea no me parece que que te invita a que existen como como se dicen los tugurios digamos pero en términos abstractos y filosóficos donde suceden un montón de cosas que no tenemos en cuenta y está bueno también poder disfrutarlos me parece que es una invitación a eso ¿tenés ganas de ir a un swinger a cagarte de risa un día? anda está buenísimo te ponen en un lugar que no lo podés creer porque te ponen en un lugar empezás a ver un montón de cosas que no te imaginabas que podías ver en tu vida y de repente es todo tan natural que hay gente que no lo soporta es todo tan fluido tan natural tan fluido justo dije tan tan natural tan espontáneo tan sí yo te hago esta consulta Belén que tal vez es contrario a lo que muchos pueden pensar o yo en su momento también me pensé y evito ahora no pensarme para no construirme una falsa imagen no te obligan a nada no uno está cómodo no es que porque entró ah vos viniste acá y ahora no ahí a la pileta bueno de hecho la radio sirve mucho yo fui decidí a este espero que mi madre no se entere mi padre tampoco pero decidí a ir a este lugar después de escuchar la crónica de un periodista en una radio que había ido y lo que cuenta él y lo que cuenta él es que cuando vos entrás posta entrás yo fui a uno que es el más conocido en Buenos Aires entrás y tenés tipo unos guías primero dejas todo en un guardarropas entrás sin celular nada bien te hacen como un coso con metales viste ese coso de aeropuerto bueno y vos entrás y hay unas personas que son guías del lugar que te explican todo no estás obligado a hacer nada podés hacer si querés con tu pareja y les cuento ya que genera curiosidad que vos podés ir solo o sola y el lugar este lo digo o no lo digo no sé si suite se llama suite lo pueden suite clubero y si querés sponsorear este momento ojalá que me regalen una entrada gratis pero medio carito tiene tres lugares vos tenés una pista principal común como la de un bar cualquiera un boliche y después tiene tres reservados que son habitaciones grandes no es este lugar como todo el lugar este en una entran solo o sea los solos pueden entrar solo a esa vos en pareja podés entrar a todos después hay otra que es de tríos donde podés puede entrar una pareja constituida con alguien más y después hay otra que es la de parejas que entran claramente las parejas y los solos no pueden entrar nada te explican cosas como que por ejemplo tenés que dejar la copa de vidrio antes de entrar en la puerta y entonces cuando vos entras hay sillones de cuero tipo no sé redondos o contra la pared hay dispenser de alcohol en gel y hay ganchos para la ropa después me di cuenta pero no entendía para qué garajo era que bien eso está muy bien guarda con equivocarse lubricante con el gel no 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 y la verdad es que nosotros entramos y es gente común porque no son actores porno garchando al lado tuyo y es espectacular hay gente que no lo soporta esta persona que contó la crónica en la radio él era un varón estaba recopado y fue con una amiga y la amiga la pasó para el orto y a nosotros nos encantó es como que de repente ella no le gustó porque iría porque tenía que ir acompañada por la radio y le había pedido pero nosotros nos pareció que estábamos como ¿qué? es más nosotros pensábamos que íbamos a ir y iba a haber todos señores de 60 años con camisas hawaianas y no había mucha gente yo tengo 30 años de nuestra edad para arriba gente vamos a decir esta palabra terrible que es gente normal un señor que tiene un kiosco sí sí pero para que se entienda no fue a llevar una pizza y entró justo y se mandó no no y bueno por ejemplo hay reglas de etiqueta claro sí 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 gente te piden unas reglas de etiqueta que es que el varón vaya en camisas y zapatillas de la radio decía no vas a llegar a la puerta y te van a echar porque fuiste con alpargata no seas boludo pero las minas van en vestido porque es más fácil y la verdad es que es genial de repente ves un montón de gente teniendo relaciones escuchás gemidos recopado y vos podés estar con tu pareja podés no hacer nada porque además si vos estás ahí y estás teniendo relaciones te gusta que te vean aparte es parte exactamente voy a decir parte de una fantasía que es muy recurrente es el tema de poder tener sexo en una especie de público o sea que te pueda ver gente lo que pasa es que bueno estás en 848 haciendo eso pero ni hablar básicamente en Ciudad de Encana y de repente abres una subcursal en 848 y ponele se supone que lo que sucede es que una pareja mira a la otra le toca una parte del cuerpo nunca una goma claramente o la hija no le van a tocar no podía decir eso a las 6 de la mañana la hija hay que elijar la pared la hija de Capuzotto Malvina Malvina bueno no las partes pudendas y como que le decís o si te toca y no querés decís que no y te juro que es algo que es increíble que sacas la mano y la persona la saca claro viste cuando vas a un boliche y un tipo te toca la cintura que te pasa maestro si bueno estaba pensando en eso en los boliches mucho más acosador todo mucho más violento todo el arranca famoso arrancabrazo que quiere bailar y vos decís veo a muchas mujeres y lo que es muy fuerte es la mirada porque ahí te estás mirando con tengo ganas de cogerte no es voy a hacerme el boludo que linda esa mirada esa mirada de ten ganas de cogerte ojerte ojerte si chicos si perdón 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 me di cuenta después tengo ganas de si sos amigo que estás pegando no sé por qué pero así soy española soy española de tomarte de la mano si de tomarte de tomarte si es verdad loco de mí te quemos tanto dale querés salir Jorge un rato te tengo ganas de mover te tengo ganas de mover tengo pudor perdón 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 estaba en confianza no eso escuché para mí mucho peor que decir o sea coger mover muy bueno que digas perdón porque eso de la fantasía en el confesionario tiene que ver con el perdón exactamente estamos tratando de eliminar la culpa de esta sociedad eliminemos la culpa de esta sociedad me dijiste con una cara de chupahía en la foto y la voy a subir así porque puse sexo sin mandato pero no me sentí y no y Bel está justo porque el micrófono es algo un pánico exactamente bueno la verdad es que yo invito a todas las personas a que vayan bien a que vayan bueno es muy caro igual la verdad sale el 700 pesos la entrada ¿cuánto va eso? para dos para dos para la pareja claro nadie te pregunta che estás en pareja encontrame un certificado que es tu novia déjate un beso delante mío que se le pregunté yo a mi amigo le digo che ¿cómo te certifican? la última arregla con tu amiga de un piquito y chao no no nadie bueno y hay de todo la verdad que está bueno a nosotros nos impactó nos fuimos como wow esta es la nueva era es genial hay algo te voy a decir curioso porque hay algo extravagante hay algo que vos digas no sé entré al baño había un yacaré en una piscina bueno eso quiero contarles eso quiero contarles yo vi cosas y mi novio vi otras la mirada él vio pedazos de de yacarés que yo no vi pero porque yo no puse la mirada en eso ¿me estás jodiendo de reposta? ¿a qué le decís yacaré? a un lagarto no ¿qué estás diciendo? yo estoy diciendo termos no sé si me entendés ah ah bien él miró más en los tamaños y yo no lo vi yo estaba hablando de un animalismo no no yo pensé que era una no como Tyson que tiene un león no no mascota pasa que tu novia hace política entonces se me diga cuando la no mi novio no hace política ah dice que es una práctica dentro de eso no no es como que dicen pero no viste a tal la tararilla la verdad es que yo no vi quiero avisar que yo entré sin anteojos porque imagínense sacarse los anteojos si haces algo ¿dónde lo cuelgo? en el gancho entonces yo no miraba tanto eso a mí me impactaba más otras cosas pero la verdad es que es muy interesante muy interesante no recomiendo ponerse en pedo y por nosotros en un momento nos pusimos en pedo y era como ¿qué carajo hacemos acá? pero y muy cara la bebida en ese lugar bien o sea todo es caro básicamente ese lugar es muy exclusivo aprovechan que es el único que hay la oferta y la demanda chicos aprovechan y te cobran lo que se descanta ¿cómo vas a acercar a la bebida escondete la pentaquita de café coniaca dentro de la es como en el bingo tiene que ser barata la bebida ahí no no pero me parece que apunta ¿cómo comparó el swinger con un bingo? no tengo idea no sé bueno cada uno tiene fantasía o sea es parte de lo mismo ¿puedo hacer una apreciación sobre esto? que digan bingo sí ha encantado claro Juan ¿puedo hacer una apreciación sobre esto? la que quieras amigo lo que quieras me gustaría mucho me gustaría mucho si Belén nos permite dar un corte a este a este pero que no se vaya que no te vaya Belén no me queda me queda y retomar digo para no hacer muy extenso el bloque y poder hacer un y ayudamos con las grietas digamos de paso y arrancamos arrancamos con las grietas nos vas a ayudar con las grietas bueno quiero contarles que yo además de todo soy socióloga doctora en ciencias sociales y becario del CONICET así que también puedo hablar en serio claro espero que estás en serio estás hablando en serio estás hablando en serio claro estás hablando en serio te lo juro te lo juro amiga no pero aparte lo loco de todo esto fue que en un momento te gasté agua sucia dos veces y para mí en la banda Pablo Lima te mandamos un beso grande toca este sábado de Guajira toca este sábado de Guajira muy bien todo vendido no pero digo hay que sacar también un poco eso digamos esta cosa de que le ponemos siempre el lado de lo malo sucio agua de manantial no es que agua sucia a mí igual me gusta me gusta pensar que hay cosas sucias me parece que hay cosas por ejemplo pensaba hay un montón de cosas que sabemos palabras que son el swinger el squirt y un montón de palabras que hacen al placer femenino en general que son en inglés y uno dice ¿por qué no hemos generado nosotros las palabras al respecto? porque el porno nos generó todo el lenguaje y por un lado uno puede ponerse el imperialismo y por otro decir bueno ya fue es lo que hay es divertido y dale disfrutalo bien 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 las dos cosas creo que juega esa también se entiende que hay una industria cultural que nos invade pero también hay que entender que a veces es preferible que estés cuenta que tenés que votar bien en octubre y disfrutar esto claro maestro digamos quedate con la industria cultural me quedé pensando si si habrá algún candidato swinger me encantaría me parece que ganaría votos bien ahí que hable más de sexo yo creo que Alberto anda en esa si esos bigotes son videos sospechosos muy bien sin repetir y soplar sin repetir y sin soplar nombres que se le pueden dar o apodos o como podemos nomeclar al miembro masculino no al miembro femenino no no palabras relacionadas es muy difícil ese juego no pero de comida dale yo empiezo pepino del masculino dale pepino pelado con polera bicho que sé yo dale zanahoria tararira chino tuerto ¿quién la dice chino tuerto? si chino tuerto si se conoce no sé el dedo sin uña anguila amigo no yo pasé yo pasé me quedé sin palo ya bueno claro cargamos yo te sigo sigan ustedes ustedes tienen más nombre vamos con el femenino nosotras dale la nena cajeta cachucha ah se podían decir malas palabras cajeta cajeta es un dulce re rico de salta vulva vulva la nena lo dije yo te perdiste gané la babosa la nena y quiero mandarle un saludo a la gran Alejandra Pradón bien nos vamos al corte hasta pronto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj